Es una película que es muy actual, es para toda la familia y eso es muy importante porque es un lindo plan para hacer con tus hijos y es una película que los papás también van a disfrutar porque muchas veces pasa eso que decís, voy a ver al infantil, uy bueno, acompáñame a mi nene. Se van a divertir también, se los prometo. Quería preguntarles cómo es este desafío a ambas de, porque es algo distinto, ¿no? Actuar y ustedes poner su cuerpo, de estar afuera y poner la voz. ¿Cómo trabajaron eso? Bueno, fue sorprendente, apasionante, creo que es lo que tiene esta profesión, que te sorprende. En mi caso, después de muchos años de actuar, es la primera vez que lo hago y la verdad que se abrió un mundo fascinante. Yo soy muy consumidora de las películas, así de dibujos animados y de personajes y nunca pensé que podía llegar a hacer un doblaje así y la verdad que me divertí, lo disfruté, me parece maravilloso, ¿no? Poder darle vida a un personaje animado. Claro. Es realmente una experiencia única y me encantó. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, nunca lo había hecho. Y siempre tenía ahí como la fantasía de alguna vez probarlo y se dio con esta película. Tuvimos un debut. Está esta relación de madres e hijas, que tal vez, bueno, medio extrapolado, una niña con una mamá oso, pero esta cosa de aceptar al otro como es, ¿no? La mamá que tenés y la hija que tenés. Es una familia ensamblada. Claro, las nuevas familias, además. Habla de eso, de las nuevas familias. Claro. Nosotros ya hemos sido madre e hija. Nosotros ya trabajamos juntas en la de vivo, en personas humanas. Y ahora de vuelta es mi mamá osa, maravillosa, con esa voz alucinante, tan particular que tiene pata. Y bueno, esta relación que en un momento tiene un quiebre hermoso de estos personajes, es muy emocionante y bueno, todas las aventuras y las cosas que se mandan esta mamá osa con su papá oso y el hijo y risitos también, ¿no? No, risitos que tiene una personalidad. Que aparte representa, yo que soy madre de una hija adolescente, es típico, ¿no? Típico. Revelo, rebelde, que no le importa nada a quien se manda. No, así es. Un poquito manipuladora la cuestión. Un poquito. El dato es como un tipo astuto, es inteligente, pero acá se muestra muy vulnerable, ¿no? Yo creo que se deconstruye en la película. Claro, claro. Si no le queda otra. Y eso me gustó, por eso es que en apariencia es como que tiene todos los temas que hoy están vigentes. Digamos, la deconstrucción de él, como el estereotipo bastante machirulo que era antes, ¿no? Sí, claro. Y tiene que a la fuerza hacer... Y es lindo también que se muestre vulnerable, ¿no? Porque que muestre que puede tener miedo, que le pasan cosas y no que se muestre tal cual como dice Pata, como el machito que todo lo puede, que es muy gracioso igual para el gato. Y lo creo que se hace reír. Pero cuando muestra de verdad su corazón, sus sentimientos, eso es muy hermoso. En un mundo donde está tan acelerado todo y tanta tecnología, de volver a lo simple, a la fuente.